Ya. Ah, bueno, esto tiene... Ya llegué a hacer. Ok, excelente. Pero también tiene esto, mira. Calvón. Calvón. Esto tiene calvón para limpiar el lente y el sensor. El calvón es bastante... Hola, ¿qué tal, fotonauta? Bienvenido a un video más de su canal FotoAprendizaje. El día de hoy aprenderás, Mauro, cómo darle mantenimiento a una cámara fotográfica para que cuando llegue el momento tú puedas darle a la tuya. ¿Te gustaría aprenderlo? Sí. Vámonos con el intro. Muy bien. Antes de darle mantenimiento a una cámara, debemos de preguntarnos lo siguiente. ¿Cuándo tengo que darle mantenimiento? ¿Cómo yo le puedo dar mantenimiento? ¿Y qué necesito para darle mantenimiento? Entonces vamos a responder estas tres preguntas. La primera es, ¿cuándo yo necesito darle mantenimiento? Todo va a depender del tipo de fotógrafo que tú eres. No es lo mismo un fotógrafo deportivo que a lo mejor expone su cámara a diferentes condiciones que un fotógrafo que solo se limita a tomar fotografía de estudio. También hay que tomar en cuenta con qué curiosidad se intercambian los lentes de la cámara, ya que este es el proceso o este es el momento donde pudiera entrar suciedad a lo que sería el sensor de la cámara. Y bueno, ya sabemos el cuándo. Ahora sigue el cómo yo sé si mi cámara necesita mantenimiento. Obviamente cuando en mi fotografía se ve mancha, suciedad de polvo o algún ruido indeseado. Si usamos por ejemplo un programa como Adobe Lightroom en su propiedad eliminación de mancha y activamos lo que es la superposición de mancha, nosotros podemos ver en este apartado si nuestra fotografía pues requiere quitar o no una mancha. Entonces se pudiera quitar a través de este proceso de revelado, pero supongo usted que usted tenga que hacer esto a 100 fotos, porque una foto que tú tomas y si tomas otra pues va a tener el mismo problema porque esa suciedad está impregnada en el sensor. Así que en esta situación pues su sensor requiere mantenimiento. Y bueno, otra alternativa también es tomándole una fotografía a una hoja con blanco puro, lo ponemos en modo, Mauro, apertura del diafragma y el número F que se usa es F22 y un ISO 100. Entonces le puede tomar a la fotografía, Mauro. Ok. Muy bien. Vamos a ver ahora. Y bueno, no se ve aquí, pero si ponemos esta foto en la computadora podemos ver que este sensor sí requiere mantenimiento ya que tiene ahí una mancha de fibra de una tela y también tiene puntico de polvo. Entonces ya con estas dos alternativas, con Lightroom y con este método podemos saber si nuestro sensor de la cámara requiere mantenimiento. Y bueno, finalmente llega lo que necesito para darle mantenimiento a mi cámara. Obviamente usted necesita lo que es un kit de limpieza que lo puede conseguir en Amazon o Ebay y dependiendo el tipo de kit pues va a tener un precio más alto o más bajo. Pero por ejemplo aquí yo compré un kit básico e incluyó todo esto. Incluyó esta perita que es intercambiable. Ahí está. Para trabajar con sensores Marrowless y sensores Reflex Vino también con esto Mauro dice que esto, ¿qué es lo que es esto, Mauro? Un hisopo. Dice que es hisopo, pero bueno. Un hisopo. Sí, hisopo, está bien hisopo. No vamos a discutir por eso. ¿Qué más tú querés saber, Mauro, de lo que tenemos ahí? Una pregunta, ¿qué hay adentro de eso? ¿Qué es lo que hay adentro? Aquí hay... Ah, eso yo ya sabía. Ok, esto es ideal para limpiar el sensor porque tiene un sistema que usted lo puede guardar y ahí se obvia o se elimina cualquier sucio o cualquier polvo indeseado a diferencia de estos que vienen sueltos aunque se recomienda a usted guardarlo en una funda hermética. Entonces, esto lo podemos utilizar para limpiar el sensor de forma sutil. Esto también. Esto también para trabajar junto con algún líquido que viene incluido. Ya esto es una limpieza un poquito más profesional pero necesaria cuando a lo mejor hay alguna mancha que la perita no puede quitar. ¿Qué más? Una pregunta, papi. ¿Qué es eso? Eso es un líquido que muchas veces tiene en su composición alcohol. Lo que se usa es para limpiar el lente o el sensor de la cámara cuando hay alguna mancha que no se puede eliminar. ¿Y este? Lo mismo. Esto es para limpiar el lente o cualquier otra cosa. Ya. Ah, bueno, esto tiene... Ya yo voy a hacer. Ok, excelente. Pero también tiene esto, mira. Calvón. Calvón. Esto tiene calvón para limpiar el lente y el sensor. El calvón es bastante bueno para la limpieza de los cristales. No sé si usted se fija que cuando se va a limpiar un carro hay personas que optan por usar el periódico. ¿Por qué? Porque el periódico tiene tinta formada de calvón. Es un mineral que no sé, así sea cierta, por qué da tan buenos resultados para limpiar cristales. Pero esto tiene calvón. Y esto es el Lens Cleaning Paper para limpiar lo que serían los lentes. ¿Y esto también qué? Esto prácticamente hace lo mismo. Esto es un papel en esto, pero viene sellado. Esto lo quita. Y vienen prácticamente dos. Uno húmedo y este sería el seco, el dry. El húmedo ya yo lo utilicé. Ya. Ya. Aceite. Esto prácticamente es aceite, una especie de lubricante que se le pone a los lentes en los tornillos. Por ejemplo, a este no, porque este no lo tiene. Pero hay lentes, por ejemplo, a este que sí tiene tornillos. Entonces, usted le pone un poquitico. ¿Para qué? Para que si le cae cierta humedad, pues no se correa estos tornillos y que posteriormente se puedan destornillar. Si no tiene esto, una alternativa es el WT40, que es un lubricante que cumple con las mismas funciones. Yo sé qué hace esto. Ya se lo vimos. Eso prácticamente hace lo mismo. Bien. Entonces, ya que Mauro sabe correctamente el uso de todos estos componentes que vinieron en mi kit, entonces vamos a darle el mantenimiento. ¿Esto también es de calvón o no? Sí, claro, mirolo ahí, traía el calvón ahí. Uno ahí y otro también ahí. Bien. Entonces, ¿ya? Bien. Sí. Ok. Ahora vamos a darle mantenimiento a la cámara. Muy bien, Mauro. Lo primero es, Mauro, encender la cámara y le damos un clic a menú. Y en menú, entonces, nos vamos a ir a donde dice limpiar, limpiar... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Limpiar manualmente. Hay algunas cámaras que tienen limpiar ahora y tienen otras opciones de limpieza. Por ejemplo, la Canon 6D, que es la que yo tengo, pues tiene un botón de limpiar automáticamente. No es recomendable porque lo que hace es que vibra y ya. Entonces, si tú, por ejemplo, aplicas limpiar ahora, la cámara vive, pero si la tienes en esta posición, pues no te va a hacer nada. Lo que se recomienda es cuando tú apliques de esta limpieza automatizada que tenga tu cámara, pues la coloque abajo y con el lente quitado. Pero esta, la de Mauro, no la tiene. Así que vamos a usar simplemente, limpiar manualmente. ¿Y qué es lo que hace, Mauro? Cuando tú le damos aquí un clic, perdón. Ahí. Lo que hace es que el sensor se queda activo. O sea, sube el espejo reflex y el sensor ahí podemos verlo. Entonces, eso es lo que hay que dar a limpieza. Entonces, agarramos la perita. Esto debe que ya sepa. Ok. Y ya con esto, bueno, quedó aquí un pequeño ensucio. Entonces, con esta, Mauro, el sensor con esta. Aquí está. Esta ya la asustada. Ok. Pásale por el bajo el pasito. No, al pasito. Bueno, así, no, al pasito. Al pasito para que no se ensucie. Así. Y listo. Ahora, no, sin más. Ay, se sube. Y ya con esto es más que suficiente. Aunque veo que tiene una pequeña manchita. Entonces, un momentico. Agarré, Mauro. Vamos a usar un sopo y un poquito de esta solución. Un poquito. Y vamos a proceder a ver si le quitamos esa mancha. Ahora, un momentico. Hasta más. Al pasito. También es importante cuando activen este modo, trate de colocar la batería full de carga para que no se agote en el proceso, ya que se pudiera cerrar inesperadamente y pudiera, la verdad, traer un inconveniente. Vamos a usar un poquito de papel lens clean que también aplica para la limpieza del sensor. Esto es ya para secar. Y ya está. Si se puede. No se preocupa, Mauro. Que si no funciona una cosa, funciona la otra. Bien. No pasa nada. y eso tiene calvón, eso no es calvón, eso tiene calvón se está limpiando muy bien lo que hace cuando vaya a tirar la foto el lente va a estar limpio exactamente esa es la idea hay que tratar de no quitarle el lente sin ninguna razón porque es el espacio donde puede tener suciedad un poquito más ya y eso quedó bien, ya se le quitó la suciedad completamente lástima que no se le pueda hacer un zoom aquí vamos a hacer una grabación después para que ustedes vean cómo quedó esto de limpio bien entonces una vez que yo termino esto entonces le coloco otra vez el lente de chequeo si tampoco a ver creo que no tiene sucio pero por si la mosca también se le pasa siempre cuando le estemos dándole limpieza al lente siempre de forma sutil y circular bien ok ahora sí apago y listo apago y listo tanto para el sensor también para el lente también para el lente siempre se le recomienda que usted le compre un filtro de densidad neutra lo coloque arriba y prácticamente ese es el mantenimiento que hay que hacerle a una cámara si es una mancha que no se le queda de quitar después de todo este proceso entonces a él se recomienda que lo lleve a un soporte técnico y prácticamente eso es todo aunque ustedes no lo crean hay personas que no pueden comprar este kit de limpieza porque a lo mejor en su país no hay forma de comprarlo online o no lo venden en su país entonces en el próximo vídeo te voy a mostrar cómo darle mantenimiento a la cámara usando solo recursos caseros ese vídeo se va a lanzar el en la cámara usando solo recursos caseros ese vídeo se va a lanzar el trigo y listo y listo y listo apagate y listo y listo y listo y listo y listo listo